...muchas gracias a todos ustedes, queridos compatriotas. Hoy día les mando, les traigo el saludo de Nadine, que no ha podido venir, la próxima viene también acá, como siempre venimos. Y traemos, en este caso, una parte del proyecto de carreteras que permita articular a Pau Cardel Sarasara, no solamente con Parinacocha, sino con Arequipa, y también para que pueda salir a la costa. Yo recuerdo cuando he venido todavía a Caballo, a Pausa, a Colta, a Oyolo, toda esa zona, Lampa, toda esa zona la hemos pasado a Caballo, no había carreteras, ¿no? Y la verdad que creo que cuando se creó la provincia de Pau Cardel Sarasara, cuando se separa de Parinacochas, no se le otorga los recursos necesarios para que sea una provincia. Entonces, han pasado décadas y probablemente el sueño de la carretera fue un sueño que muchos ya lo dieron por perdido. Hoy día lo estamos recuperando porque creemos que es fundamental articular a Pau Cardel Sarasara con un eje que permita comunicarlos con Parinacochas, que permita comunicarlos con la costa a través de Arequipa, Yauca, Chala, y también que pueda salir hacia Arequipa por Cotahuasi, hacia Plao. Así que de tal manera que dinamicemos un mercado surregional en lo que estaría Pau Cardel Sarasara y sus distritos estarían beneficiándose en lo que es la venta de sus productos, salir a otros mercados y que vengan turismo, por ejemplo, también a estas zonas que son tan hermosas. Además de esto, creo que también esto va a ayudar a que el servicio de transporte sea más cómodo. Antes teníamos nosotros, me acuerdo, tantas empresas como Sarasara, Santa Clara, Pérez Alvela, etcétera, que a veces ni llegaban acá. Acá había que ir a caballo, a cora cora para tomar el ómnibus que nos llevaba a Lima. Entonces ahora esto permite ampliar el mercado del servicio de transporte interprovincial y eso nos va a dar más comodidad a todos nosotros. Pero además de esto, hemos venido trayendo una serie de programas que antes no había. Aquí no había Pensión 65, aquí los adultos mayores de 65 años que estaban en la condición de pobres o pobres extremos estaban abandonados. Hoy día estamos avanzando en lo que es su pensión, no contributiva una pensión, para que tengan nuestros adultos mayores también. Y también estamos avanzando con Cunamás, con los tambos, ampliando juntos, dándoles beca 18, para que jóvenes estudiantes de Pauca del Sarasara, de Pausa y de tantos otros pueblos tengan la oportunidad de salir a hacer estudios superiores en una universidad nacional, en un centro tecnológico nacional o por qué no, en una universidad en el extranjero. Y esto es una oportunidad que se les está dando a todos. Creo que eso es lo fundamental. ¿Faltan más cosas? Sí, faltan más cosas. A donde llegamos siempre hay una serie de pedidos, siempre tenemos al alcalde que nos saca la lista de pedidos porque es inacabable, es inacabable. El tema es cómo trabajamos con su alcalde y con su presidente regional porque ellos tienen plata. Y no todos deben colgarse el gobierno central porque también ellos tienen plata que tienen que usar acá. Entonces, en vez de hacer plazas, en vez de hacer monumentos al sombrero, que se pongan a hacer obras. Y nosotros los apoyamos. Y nosotros los apoyamos. Porque si no, tenemos que los municipios guardan la plata para la fiesta patronal y ahí sacan para sacar votos en época de campaña. Y eso no queremos nosotros. Queremos obras. Entonces, nosotros apoyamos al que trabaja. Y por eso estamos trabajando y ojalá, señor alcalde, la plata que llega y que llega a la región sea para obras, no para diversión, no para monumentos. Y que se maneje con honradez, con transparencia, porque eso es lo que queremos todos. Pero, más allá de eso, todavía tenemos obras que inaugurar. Está la represa Proyecto Río Guajme, que pronto voy a venir con Nadine a colocar la primera piedra. Y a través del programa Mi Riego avanzaremos con los otros programas de irrigación que requiere Pauca del Sarasara, que requieren Parinacocha. Y de acá un fuerte abrazo, un fuerte saludo a Parinacochas por la fiesta patronal de Virgen de las Nieves. Así que de acá le damos un fuerte abrazo, por favor, a nuestros hermanos parinacochanos. Y también tenemos que avanzar en lo que son estos proyectos de irrigación. Estamos trabajando para más proyectos de irrigación. Ojo, no basta tener el código SNIP. El código SNIP no resuelve ningún problema. El código SNIP es, yo inscribo este proyecto y me dan un código SNIP. Pero es como un sello de mesa de partes. Eso no quiere decir que el proyecto es viable. Porque, fíjense, nosotros, antes no había ningún programa para financiar proyectos de riego en las zonas altoandinas. Nosotros hemos construido en el Perú proyectos de riego en la costa. En la costa tenemos ya, con el proyecto Májes Iguas II, con Chavimochic, su tercera etapa en la zona de la Libertad, con Olmos en Lambayeque, estamos ampliando la frontera agrícola en costa de más de 140.000 hectáreas. Más de 140.000 hectáreas. Y estamos mejorando el riego en más de 60.000 hectáreas. Y esto se ha venido haciendo y ha generado la gran agroexportación que hace que el Perú hoy día sea el primer exportador del mundo en espárragos y en una serie de pápricas y en una serie de productos que tenemos de sembríos en costa. Pero la sierra no se atacó el problema de la microagricultura ni de la pequeña agricultura. Y la sierra se caracterizó por el riego estacional, por el riego en las épocas de lluvia. Entonces, cae la lluvia, regamos. Si no hay lluvia, no hay cosecha. Y se malogra la agricultura. Y por eso es que la agricultura no es sostenible en la sierra. Porque también en la sierra, a diferencia de la costa, los valles, la morfología del terreno es distinta. Por lo tanto, es muy difícil hablar de 60.000 hectáreas como una sábana. Si no, hay que aprovechar a través de la andenería, los sistemas de andenería, aprovechar el riego en las laderas, en las pendientes. Entonces, nosotros dijimos cuando llegamos a gobierno, tenemos que hacer algo por la agricultura en sierra. Y creamos el programa Mi Riego. Y le hemos inyectado mil millones de soles. Eso fue el año pasado. Este año le hemos inyectado algo de 500 millones de soles y vamos a seguir invirtiendo en este programa Mi Riego. Dentro de ese programa, hay una serie de represas que han salido para Ayacucho. No solamente para la zona sur, sino también para la zona centro y norte de Ayacucho. Pero sabemos que es insuficiente. Sabemos que tenemos que ampliar más la frontera agrícola. Y eso lo vamos a hacer también en la sierra. Vamos a inyectar más fondos a Mi Riego para abarcar todos estos proyectos que son de necesidad y son un reclamo legítimo de nuestra población que requiere agua permanente y requiere de esa manera planificar la agricultura. Entonces, cuando hicimos esto, descubrimos que muchos proyectos se inscriben y me dicen, el alcalde me dice, el código SNIP número tal. Ese es como decirme mesa de partes. Este es el número de recepción de mesa de partes. Pero no ha pasado todavía la viabilidad. Y eso es lo que se está trabajando. Descubrimos que no había proyectos de irrigación en la sierra. Con viabilidad no había ninguno. Y hemos tenido que avanzar rápidamente, el primer año de este programa Mi Riego, a revisar esos proyectos y encontrar de todo tipo, hasta proyectos sobrevalorados, proyectos que técnicamente no eran viables y proyectos que sí pueden ser viables. Y hemos empezado a trabajar seriamente. Porque lo último que queremos es que la plata, que es de todos nosotros, se desperdicie, se despilfarre en proyectos que no funcionan. Entonces, estamos haciendo un trabajo serio de verificar los proyectos de irrigación y vamos sacando los proyectos de irrigación. Particularmente en la zona de sierra donde hay población pobre y extremadamente pobre. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso están saliendo proyectos para Ayacucho, proyectos de irrigación para sierra y vamos a seguir avanzando en estos proyectos a través de Mi Riego para darles a ustedes el agua que requiere nuestro campo. Asimismo, a ver, acá me acaba de llegar uno. A ver, a ver, ¿cómo es? A ver, a ver, Cintia, a ver. Disculpe, Presidente. El Ministerio de Vivienda anuncia que espera el lunes o el día que el alcalde diga para recibirlo en Lima al alcalde de la provincia para poder financiar los 27 millones del agua para San Sebastián. ¿Y por qué? Porque mientras está hablando el alcalde yo estoy trabajando. Estoy escuchándolo y estamos llamando por teléfono a Lima ¿qué hay de esto? Estoy esperando la respuesta del hospital para ver cómo arreglamos este problema. Todavía no tengo la respuesta, estoy esperándola. Que me llamen. Pero ya me dijeron que hay un problema con el gobierno regional. Hay un problema con el gobierno regional y desde acá hacemos un llamado al gobierno regional de Ayacucho para que nos ayude a resolver el problema del hospital. Ustedes entiendan que con este proceso de descentralización hay normas que tengo que respetar y facultades que tienen los gobiernos regionales que yo no puedo entrar si es que el gobierno regional no me da la posibilidad de hacerlo para intervenir como gobierno central. Así que para nuestros médicos pero más que para nuestros médicos para nuestras madres de familia que tienen a sus bebés acá vamos a trabajar vamos a atender este problema para resolver y darles el hospital que merece a pausa. También sí, ya he recibido sus pedidos vamos a ver los pedidos vamos a verlos no puedo no puedo ofrecer ahorita nada porque después me la van a sacar me dicen usted ofreció primero quiero ver quiero ver el proyecto pero lo que sí quiero que sepan lo que sí quiero que sepan es que soy consciente del problema del estrés hídrico del problema del agua y desagüe que tenemos en todo el país es decir daría la impresión que ha habido un bombardeo porque en la mayor parte de lugares de poblados el problema es el agua y el desagüe la gran revolución es el agua y el desagüe la gran revolución es resolver los problemas básicos de agua y desagüe que es saneamiento educación y salud y las carreteras con eso creo que vamos resolviendo los problemas por eso estamos avanzando estamos avanzando y esto significa una oportunidad de desarrollo para Pauca del Sarasara una oportunidad de desarrollo que no se las dieron antes hubo alguna decisión política alguna decisión política de decir bueno que Pauca del Sarasara se separe de Parinacocha ya se creó la provincia ya tiene más de 20 años creo la provincia de Pauca del Sarasara pero ahora falta darle la oportunidad para que sea una provincia viable para que sea una provincia con productividad insertada en el mercado regional sur de Ayacucho y Arequipa y que a través de la infraestructura de carreteras a través de un servicio de salud de calidad de escuelas que cuenten con agua y desagüe y de una población que tenga también saneado su problema de servicios básicos electricidad internet todo esto podamos darle la oportunidad de que dentro de 10 años ¿no? Pauca del Sarasara sea otra cosa de lo que es hoy día que sea mejor y que estos chicos que hoy día están acá ¿no? vengan como profesionales a administrar Pauca del Sarasara a desarrollar Pauca del Sarasara necesitamos urgentemente desarrollar Ayacucho Ayacucho durante décadas ha sido una de las regiones más pobres del país era el triángulo de la pobreza junto con Apurímac y con Huancabelica hoy día ya no lo es hoy día ha salido Ayacucho de ser el triángulo de la pobreza y eso para bien Ayacucho porque estamos ayudando a desarrollar Ayacucho no solamente Huamanga sino la zona sur también estamos articulando a través de la longitudinal de la sierra todo un sistema de carreteras que permita articular y vincular Ayacucho norte y Ayacucho sur antes ¿cómo era? para ir a Huamanga ¿cómo hacíamos los coracoreños los hoyolinos los pausinos los colteños? teníamos que salir a Loma de Bestia a Chala ir hasta Lima y entrar por Junín creo que había que bajar de ahí una vuelta para ir a Huamanga por eso hasta el sistema judicial de la zona sur de Ayacucho estaba en Nazca en Ica porque era más cerca geográficamente era más cerca a través de la geográficamente salir a Nazca salir a Ica que salir a Huamanga entonces teníamos una región que en la parte administrativa estaba partida hoy día queremos recuperar la unidad regional y queremos que el sur tenga las mismas oportunidades que el norte de Ayacucho por eso estamos aquí por eso ustedes me van viendo ya varias veces viniendo acá con Nadine viniendo con los ministros viniendo con los programas sociales viniendo con el estado a estar presente con ustedes y sobrellevar todos estos temas yo me llevo todos los papelitos y en Lima los vamos analizando así que además de esto hemos tenido un consejo de ministros descentralizado donde hay un conjunto de compromisos con Ayacucho y si hay temas que tenemos que ir resolviendo para Pauca del Sarasara lo invito señor alcalde que vaya a Lima y venga usted con nuestros técnicos a conversar cómo vamos resolviendo los problemas de Pauca del Sarasara porque eso es lo que yo quiero hacer resolver la mayor cantidad de problemas vamos tres años de gobierno en tres años de gobierno hemos sacado Ayacucho del corazón de la pobreza porque era necesario era una deuda histórica con Ayacucho vamos avanzando en sus proyectos carreteros que ustedes ya los ven ya los tienen y dentro de poco estamos inaugurando los tramos de Yauca a Coracora de Chala Coracora ya estamos Coracora Pucio tenemos ahora Coracora Pausa Pausa Cotahuasi ¿no? hasta Cotahuasi vamos a sacar para Arequipa Chiquibamba toda esa zona vamos articulándolos vamos dándoles cosas concretas porque en tres años de gobierno vamos sacando así como les damos esto tenemos que darle a todo el Perú porque todos dicen presidente ¿y por qué a ellos? ¿por qué a ellos sí? ¿por qué a mí no? a todos tenemos que darle así que estamos empezando pero como dice la Biblia los últimos serán los primeros así que empezando por las provincias más olvidadas del Perú las que ni siquiera vino un jefe de Estado las que ni siquiera recorrió un jefe de Estado venimos acá nosotros ¿no? a traer las cosas a traer todas estas cosas porque Ayacucho merece esto Ayacucho le dio la libertad al Perú y le dio la libertad a América Ayacucho fue el que en las pampas de Ayacucho en las pampas de la Quínua logró revertir la suerte del Perú y consolidar la construcción de la República y yo digo cuando terminó esa gran batalla de Ayacucho le dijeron a los ayacuchanos vayan a contar a sus pueblos que hemos conquistado la libertad y todos se fueron a celebrar la libertad una semana celebrando en sus pueblos pero después el problema no era la libertad sino la igualdad ¿cómo hacemos que Pauca del Sarasara tenga iguales condiciones o achicar la brecha de las desigualdades que tiene Pauca del Sarasara con respecto a la capital de Ayacucho y con respecto a los pueblos de la costa ¿cómo hacemos eso? porque si no nuestros hijos se van a la costa se van a la capital a buscar futuro y necesitamos construir futuro acá así que eso es lo que tenemos que hacer acá y para esto tenemos que desarrollar Ayacucho tenemos que desarrollar Pauca del Sarasara tenemos que desarrollar Lucanas Parinacochas y todas las provincias de nuestro querido Ayacucho porque por esta sangre también hay sangre ayacuchana igual que la de Nadine así que creo que merecemos una oportunidad y les digo esto porque también nuestra historia de Nadine viene de Colta y la mía viene de Oyolo ¿no? y hemos llegado gracias gracias hemos llegado a donde estamos hoy día por una serie de razones primero porque nuestros abuelos y nuestros padres decidieron que estudiemos que no nos distraigan los trabajos de ir al campo cuando estamos en época escolar que nos pongamos a estudiar y exigir que seamos buenos estudiantes y después de eso a estudiar la universidad estudios superiores y en la familia a darnos valores ¿no? darnos valores para entender que hay un futuro para todos para darnos esa sed de avanzar en la vida de hacernos ver de donde vinimos para no olvidarnos nuestra identidad nuestro origen para amar nuestra tierra para amar nuestra familia nuestros descendientes nuestra historia nos dieron nos dieron todo eso y todo eso a nosotros nos dio ese empuje esa fuerza de seguir avanzando terminamos el colegio estudios superiores terminamos los estudios superiores ser buenos profesionales y avanzar en la vida no descuidar el estudio y no dedicarnos a otro tipo de cosas que distraen y eso depende de los padres depende de ustedes depende de demostrar que la honradez vale que los los vicios distraen y no ayudan y hacer amar a nuestro país a nuestros hijos para que cada uno de ellos salga a la vida con las ganas de cambiar el Perú de mejorar el Perú y eso es un trabajo que lo pueden hacer los padres a los chicos decirles de que primero la gran diferencia es el que estudia en el colegio y el que no estudia en segundo lugar que el que comete un error se levanta nuevamente el que cae se levanta no hay ningún problema la vida nos llena de oportunidades no es que haya una sola oportunidad en la vida hay muchas oportunidades cada día pasa una combi con una oportunidad para cada uno de nosotros lo importante es si estamos preparados para chapar esa oportunidad o vamos a dejar pasar la oportunidad para estar preparados hay que ser conscientes de lo que queremos ser hay que estudiar y hay que tener valores y hay que ser patriotas hay que amar nuestra tierra hay que tener dignidad hay que tener orgullo de ser ayacuchanos y de ser peruanos y ese es el mensaje que yo les doy hoy día traigo la carretera pero no tienen por qué agradecerme es lo mínimo que ustedes están demandando y que hay que cumplir yo más bien les agradezco a todos ustedes por darme esta oportunidad de estar aquí por apoyarme en mi campaña y haberme permitido ser presidente del Perú y poder traer esto en retribución porque es lo que merece el pueblo y el pueblo merece su agua su electricidad su salud su educación y eso es lo que queremos traer a todos Dios mediante seguiremos viniendo aquí vendremos con Nadine que les mande un fuerte abrazo a todos ustedes a seguir trabajando por ustedes muchas gracias a todos ustedes que viva Pauca del Sarasara que viva Ayacucho y que viva el Perú palabras del presidente de la